Gracias por continuar con nosotros, leemos rápidamente dos de los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter. Douglas Gustav dice, por ejemplo, las zonas de riesgo existen por el exceso de demanda de vivienda, una solución sería construcción en zonas seguras. José Durabio Moros dice, por su parte, Caracas es una ciudad colapsada, con o sin lluvias, la solución es quitarle el cargo de ciudad capital, lluvias prevención. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Ya nos vamos directamente a lo que serían las soluciones. ¿Cuál debe ser entonces la labor tanto de los gobiernos locales como regionales en materia de políticas preventivas? Bueno, fíjate, en lo que corresponde a la gobernación del Estado Miranda, nosotros realizamos lo que se conoce como el plan integral de lluvias. Año a año se inicia en el mes de enero con una fase diagnóstico donde revisamos los 21 municipios que conforman el Estado Miranda. Todos los cauces de agua, determinando el estatus en los cuales se encuentran, para luego dar paso a una fase de mitigación en la cual le enviamos comunicación a todos los alcaldes, siendo esta competencia municipal, para que giren instrucciones a sus direcciones de servicios municipales para que se realicen las limpiezas correspondientes y estén a lo largo del periodo de lluvia muy pendientes de que no exista ningún tipo de situación que vaya a obstruir estos drenajes. Al lograr eso, podemos decir que vamos a disminuir en un gran porcentaje la afectación a viviendas, las afectaciones que se puedan generar en términos generales. Ustedes además apuestan, Víctor, por los comités de atención de emergencias locales. ¿De qué se trata esto? ¿Ya han tenido ustedes experiencia? Sí, nosotros estamos visitando todas las comunidades, aparte de advertirles el riesgo al cual se encuentran expuestos. Generalmente entregamos un informe a cada cabeza de familia, informándole el estatus de su vivienda. Buscamos a través de los consejos comunales desarrollar los comités de atención de emergencias, los cuales son mismos vecinos organizados que son preparados a través de protección civil para que realicen el mapa de riesgo de su sector, se adiestren en materia, se preparen para atender situaciones de emergencia, de manera que cuando llegue la lluvia o suceda una situación de emergencia o desastre, sean los mismos vecinos organizados y preparados los que actúen mitigando todas las situaciones que les puedan suceder. Para personas que viven en zonas de alto riesgo, Coronel, ¿cuál es el llamado? ¿Cuáles son esas primeras acciones que ellos pudieran realizar para prevenir cualquier tipo de daños? Sí, el principal llamado de la organización, la organización a través de sus consejos comunales, de los comités de emergencia, de manera de que ellos sepan a qué riesgo están expuestos y cómo afrontarlos. Si usted tiene un riesgo de derrumbe, bueno, mientras no se pueda movilizar esa vivienda, tiene que reforzar la misma y evitar que a la hora de un derrumbe no esté afectado su... ¿Cuáles serían los signos de alarma, por ejemplo, en esos casos? Mire, muchas veces comienza a bajar una arenilla, comienza a bajar grandes cantidades de agua a través de una pendiente, y eso da una evidencia de que puede venirse el cerro o un derrumbe, un deslizamiento de tierra, o inclusive pueden caer varias ramas de un árbol que esté cerca, puede venirse el árbol. Entonces ya la persona tiene que estar pendiente de los más mínimos detalles para desalojar la vivienda de manera inmediata. ¿Personas que corren riesgo por inundaciones? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que deben hacer en principio? Si la lluvia es muy fuerte, desalojar la vivienda hasta que cese de llover, porque también los que están cerca de los márgenes de los ríos ven cómo va aumentando el caudal, y entonces, bueno, eso es una señal de que tiene que desalojar la vivienda lo más antes posible. ¿Qué hacer con los enseres y qué debe contener ese maletín de emergencia también? Bueno, lo que siempre se ha dicho, documentos personales, copias los documentos personales, algo de primeros auxilios, una linterna, un rayecito de pilas, esos elementos que te pueden servir a la hora de desalojar la vivienda. Y con respecto a los enseres, bueno, como se hace en la zona de Barlovento, colocarlos en un sitio alto, de manera que el agua entra y sale, pero no afecta a ningún enserio en particular. Muy importante además para las personas que de repente no se encuentran en su vivienda, sino que están fuera de ellas, pues no acampar nunca en zonas de repente de cauces secos o a la orilla de algunos ríos o quebradas. También es importantísimo que ellos, pues no circulen, preferiblemente por carreteras principales o autopistas, en todo caso, también evitar los tramos que están inundados por alguna vaguada. Y también, pues si están cerca del campo, alejarse de todo lo que serían los torrentes y zonas bajas de las laderas. Esto es importantísimo. Recuerden que evitar estos daños es una corresponsabilidad. No le dejemos todo a los gobiernos locales o regionales. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, como siempre, amigos, por estar allí. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos.